La historia de Nina Marino es simplemente estremecedora. Cuando tenía 19 años, su mayor sueño era casarse con su novio de la infancia. Aunque tenía todo listo para el mejor día de su vida, sus planes cambiaron cuando los médicos le dijeron que solo le quedaban unos días de vida, por cuenta de un avanzado cáncer terminal. Los mismos expertos le dijeron que lo mejor era que se casara esa misma noche. Según ellos, después iba a ser muy difícil. Así que la pareja no dudó ni por un instante y organizaron todo a contrarreloj. Lo lograron. Apenas unas horas después de la devastadora conversación con los médicos, Nina estaba con un vestido de novia en su cama de hospital, con una diadema y un ramo de flores en las manos. Ella estaba demasiado débil para caminar hasta la capilla del hospital, así que su familia hizo lo imposible para convertir la habitación del adolescente en un lugar perfecto para una boda. La pareja se hizo amiga desde que ambos tenían 8 años y vivían a solo 10 minutos de distancia. Enfrentaron el cáncer por varios años, pero la noticia de los médicos fue devastadora. Se sometieron a un estricto tratamiento, pero finalmente no funcionó. Nina murió 3 días después de su matrimonio. Con esta historia, tanto su familia como el joven quieren darle una lección al mundo. Aprovecha cada día de tu vida como si fuera el último. estaba digitando por BMW y la designación. ¡Suscríbete al canal!